Las y los diputados reformamos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar la protección de las y los menores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad como el desamparo familiar. Además, las reformas permitirán que los procesos de adopción sean ágiles y guiados por el interés superior de la niñez para que puedan encontrar un hogar donde crecer felices y seguros, garantizando que cada niña, niño y adolescente en México pueda disfrutar plenamente de sus derechos. Estamos a un paso de que esta reforma sea ley. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.